¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Ark! Lo he subido rápido, como os prometí, porque dejasteis 800 millones de... ¡Cuidado con ese lagarto! ¡Cuidado con ese lagarto feroxito, hijo! ¡Vamos a aplastarlo, que... ¡Ay, Dios! ¡Madre mía el pecho que tiene, eh! ¡Estamos aquí listos y preparados, gente! ¡Para comenzar nuestra aventura, Pokémon! Vamos a cazar al primer bicho, feroxito. Feroxito es como Pikachu, ¿no? No hace falta cazarlo. Él viene conmigo de base, pero nuestra primera captura va a ser el Magmas... ¿Magmasaurio? ¿Cómo se llamaba? Bueno, Magmasaur, pero bueno, sí, es como Venus, ¿no? Venusaur, Magmasaur. Lo que pasa es que este bicho es de fuego feroxito. Vamos a por nuestra primera captura, gente. Este, este lo vamos a cazar de forma fácil, pero hay una forma de cazar al bicho ese, que es la oficial, por así decirlo. Hay que meterse en una cueva, en una cueva perdida de la mano de Dios, llena de volcanes, llenas de lava, y encontrar un pequeño huevo, teniendo que enfrentarnos a los 800 bichos que defienden el huevo. Y bueno, es casi imposible. Es una forma muy difícil. ¿Os gustaría que hiciéramos eso? En plan, cuando tengamos todos los animales, os los haya enseñado. Ahora, al principio, los vamos a capturar de forma fácil, ¿no? Pero cuando, cuando los tengamos todos y os los haya enseñado a todos, tenemos que cazar uno de forma oficial. Nos colamos en las cuevas de los volcanes, rescatamos un huevo y tenemos que pillarlo, gente. Este lo vamos a probar, lo vamos a pillar ahora fácil. Vamos a comprobar su poder. Mira, mira, el bicho lo mordico que pega. Cuidado, cuidado. ¿Podremos enfrentarnos a él? No lo sé, pero yo le voy a saltar encima. ¿Qué es ese humo que suelta? ¿Qué es ese humo que suelta? A ver, a ver, venga, vamos, peroxito. Peroxito, hijo, ¿estás listo para la batalla? ¿Listo para enfrentarnos a ese bicho? ¡Sí que lo está! ¡Sí que lo está! ¡Vamos! ¡Estás deseando! ¡Vamos, perfecto! ¡Ya! ¡Vamos por allá! ¡Bicho! ¡Magmasaur! ¡Magmasaur! ¡Enpréntate a mí, maldito cuyo! ¡Eh, eh, eh! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, no, no, no! ¡Prohibido acercarse! ¡Prohibido acercarse! ¡Que me ha quemado! ¡Ah! ¡Oye, tío! ¡Pero que tiene lanzallamas! ¡Tiene lanzallamas el bicho! ¡A ver! ¡Ah! ¡Uy, Dios! ¡Vaya pelotazo de fuego que tira! ¡Madre mía! ¡Oye, Magmasaur! ¡Magmasaur! ¡Por favor, eh! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad que tienes casi el mismo nombre que Venusur! Y Venusur no era tan fuerte, ¿eh? Pero bueno, si es una mezcla entre Venusur y Charizard, ya, eh, ya se mezcla un poco la cosa ¡Madre mía! ¡El boloncho de fuego que me ha tirado el bicho! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, gente! ¡Vamos a darle unos cuantos golpes! Creo que dormir es... Creo que dormirlo es imposible Creo que enfrentarnos... ¡Ay! ¡Que ha quemado al otro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Habéis visto su que tiene que...? ¡Ay! ¡Echa como una especie de gas! ¡Echa como una especie de gas! ¡Como que se sobrecalienta su cuerpo! Creo que ese era uno de sus poderes ¡Maldito Magmasaur! ¡Te capturaré primero! ¡Hay que debilitarlo, gente! Pero es que es imposible debilitar a este bicho Creo que es... ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Si es que lo toco y me quemo! ¡Ah! ¡Peroxito, hijo! ¡Huye! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Si es que no, 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 no puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Ay! ¡Dios! ¡Menos mal que falla! Porque tira un pelotazo de fuego que da un miedo ¡Oh, Dios mío! ¡Mira el bicho como viene por mí, eh! Es como... Es un... Un dinosaurio tanque Es súper defensivo, gente Tiene un montón de vida Es casi imposible hacerle daño Y sirve sobre todo para eso Para aguantar golpes Y quemar poco a poco a los enemigos Pero venga, Feroxito, hijo Quieto aquí, que no quiero que te quemes Yo me quemo por ti, ¿vale? Quieto aquí Mantén tu pelo en el pecho, que no te lo quemes ¡Dios! Es que mira cómo me está mirando, gente Cómo me está mirando Mucho cuidado Vamos a acercarnos lentamente Venusaur Eh, digo... Magmasaur, por favor Tranquilo Voy a ser tu entrenador Pokémon Quiero un poco de calma y tranquilidad No me tires fuego No me tires fuego Mira, mira, gente Esto es como... Como en la zona Safari Hay que tirarle... Eh... O alguna piedra o algo O algún cebo para que coma Ay, 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 ay Tranquilo, Magmasaur Tranquilo Si consigo acercarme a él Es que lo he calmado, gente Magmasaur Magmasaur Tranquilo Voy a ser tu entrenador Pokémon Lo que pasa es que no tengo una Pokébal aquí a mano Míralo Que no me ataca, gente No me ataca Oh, Magmasaur Magmasaur Te he domado Ay... Bueno... Bueno... Ya no nos ataca Ya no nos ataca Ay, Dios No te intentes ir por los árboles Que no cabe Si lo toco Si lo toco Me quemo A ver... Magmasaur, hijo Ay, Dios mío Bueno, gente Vamos a tomar, eh Peroxito, hijo Que no venga Dios Que te quema Ay, Dios Espera un momentito Ay... Calma, calma Peroxito Que te quedes Aquí quieto Hombre Míralo Míralo como viene Viene detrás mío, gente ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Vale Vale Me acabo de dar un guantazo Increíble No, maldita sea, tío No, no, no ¿Y ahora cómo voy yo ahí? Ay, Dios mío Tenía que haber puesto una cama Antes de empezar, gente Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué de repente Me ha pegado un guantazo Y me he quedado tieso, tío? No entiendo nada Espero aparecer cerca Elena, por favor Llévame cerca Joder, tío Yo ya todo confiado En plan Lo he domado Lo he domado Me quiere, me quiere Me pega un guantazo Y me mata Me cago en Ay, que hay ahí abajo Que hay ahí abajo Hay bichos pegándose Y mordiéndose Madre mía ¿Ahora dónde está? ¿Dónde está mi feroxito De pelo en pecho? Hay que ir al volcán, gente Creo que estaba en el Vamos a echar un teleport Zona volcánica Creo que estaba en el noroeste O el oeste Por aquí, creo Venga, vamos, vamos, vamos Vamos a ver si nos acercamos A ver, a ver, a ver Tenemos que ir Sí, estábamos por ahí arriba Yo creo que me voy a pillar Algún, algún pajarito O algo Que me lleve volando Y vamos a intentar regresar Porque, bueno Me ha pegado un guantazo Me he quedado tieso, gente Venga, activamos El teletransporte Ay, ay, ay Y siempre se para un poco Wow Y estamos aquí Peroxito, hijo ¿Dónde está? Madre mía Vale, creo que aquí es Donde vine la primera vez Sí, 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 sí Vale, vale, vale Creo que subí por ahí Con peroxito Subí por la montaña Allí está el volcán Vale, vale A ver si encuentro Algún bicho volador Aunque creo que hay Poquitos bichos voladores Este bicharraco Que hay aquí Que es Toma bicho Cuidado Ay, ay, ay No, 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 no No tenía que haberle pegado Si es que Es que después Me extraña morir Pero si es que Me lo busco yo solo Gente, me lo busco yo solo Maldita sea Al final va a ser más difícil De lo que pensaba La captura de Pokémon A ver, a ver, a ver Scorpiones de fuego Ya lo que me faltaba Hombre, venga Hombre Iros a tomar por sancombre Ay, cuidado Cuidado Voy a necesitar Un Triceratops de lava A ver, este bicho No me puedo montar en el Uy, qué es eso que hay Qué es eso que hay Yo me llevo esto, tío Yo me llevo este bicho Que me vienen los escorpiones Triceratops de lava Ayúdame Venza a los escorpiones Toma, venga Cuerno de lava Venga, este es otro Pokémon nuevo Eh, eh Tipo fuego Venga, tío Oye, tío Pero de dónde han salido Estos escorpiones No me envenenéis Al Triceratops de lava Él os quemará Os quemará Venga, hombre Venga, que tenemos que cazar a Magmasur Maldita sea Y además os tengo que enseñar Todo su poder Que tiene poderes distintos Nuevos ataques Eh, toma Eh, eh, eh ¿Tú dónde vas? Tú, fuera Apártate, hombre Vas a respetar Al Triceratops de lava Y toma Me cago en la puerta De mi camino Maldito Maldito Carnotauro Fuera, hombre Dios, vaya guantazo Le he dado Perfecto Vamos ahí, mi pequeño Eh, no Hay un escorpión cargándose No, lo ha matado Toma, hombre Me cago en los escorpiones Maldito Apártate No, no, no No piques a mi amigo Ay, Dios Que le pico yo Que le pico yo Toma, hombre Maldito escorpión Desaparece de mi vista Eh, eh, eh No, no, no Paz entre hermanos Paz entre hermanos Cuidado Cuidado Ah, no Es que lo han envenenado Al pobre Se mueve muy lento No Triceratos de lava Hijo Bueno, da igual Que se peguen ahí Yo, yo me voy Yo me voy Anda, mira Un iguanodón Un iguanodón de lava A ver Aquí mi compañero Aladar Igual que Feroxito Está en todas partes Para ayudarme Si es que es el mejor Es el mejor Y ya está No hay más que hablar A ver, venga Vamos, vamos, vamos Aladar Aladar Gracias por ayudarme de nuevo Siempre que estoy en apuros Me ayuda, eh Ay, Dios Estos bichos Qué chulos están A ver si encontramos Algún pajarito o algo Creo que vi una Por aquí Alguna ¿Cómo se llaman? Las Las argentavis Creo que estaban por aquí Pero bueno No sé, no sé Yo creo que Estoy cerca Estoy bastante cerca Estoy por ahí Por aquí, por aquí, por aquí Subí con Feroxito Recuerdo este lugar Y ahora ya no me voy A... ¡Avalancha! ¡Avalancha otra vez! Cuidado Aladar Cuidado Ay, Dios mío ¿Quién me ataca por ahí? ¿Quién me ataca por ahí? Maldita ¿Serán las avalanchas? Ay, ay, ay Vale, vale Por aquí estábamos Por aquí estábamos Vamos a cazar Vamos a cazar A Magmasor Casar no Casar no se va a casar con nadie Mira, ahí estoy Vale Hemos encontrado el lugar Cuidado con los Carnotauros Cuidado con los Carnotauros Venga, venga, venga Vamos Aladar Muchas gracias por traerme de nuevo Aladar Es el más fiel de todos Gente, siempre me ayuda Siempre me ayuda A ver, creo que estoy por aquí ¿Dónde estoy, gente? Por aquí estaba el bicho, ¿no? Por aquí muy cerquita estaba el bicho Míralo, míralo De hecho creo que está ahí De hecho creo que está ahí Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos El Magmasaurio está ahí Aunque bueno A lo mejor Ay, Dios A que se ha peleado con Feroxito Por haberme matado A que se han matado ahí entre los dos No me digas, por favor No, Aladar Descansa aquí un momento, compañero Gracias por traerme Aladar Siempre es el comodín, gente El comodín que está ahí Para ayudarnos No, Feroxito Dime que está vivo Ay, no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo, gente No lo veo Ay, se ha destransformado Se ha destransformado Creo que lo acabo de ver De pequeñito Ay, Feroxito Feroxito, hijo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a cazar a Magmasaur, eh Vamos a cazarlo ya, gente Lo necesito Ven aquí, Magmasaur Yo te tiro la Ultra Ball En la cara, maldito ¡Hala! Venga, Ultra Ball ¡Eh! Calmadito, eh Calmadito Ay, ay, ay ¿Viene a atacarme? No, 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 no Oye, que le he tirado un Ultra Ball, gente Que le he tirado un Ultra Ball ¡Ah! Oye, pero que no le he hecho nada Ay, Dios Tranquilo, tranquilo, bicho Tranquilo, cálmate Cálmate ¡Ultra Ball! ¡Ultra Ball! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ultra Ball! ¡Ultra Ball! ¡Ultra Ball! ¡Ultra Ball! Ay, Dios mío Creo que se ha calmado Es mío, ¿no? ¡Es mío! ¡Peroxito, hijo! ¡Peroxito! ¡No te habrá matado! ¡No lo he visto aquí de transformarse! ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Creo que no tengo nada, ¿no? ¡Mi Peroxito de pelo en pecho! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! ¡Magmasaur! ¡Te lo has comido! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, gente Pues nuestro Peroxito ¡No! ¡Mi Peroxito! ¡Maldita sea! ¡Es que lo he dejado aquí solo con este bicho! Pero bueno, gente Tranquilo Peroxito tiene 800 trillones de clones ¿Ahora lo resucitamos? ¡Aquí tenemos a nuestro nuevo Pokémon Dinosaurio de Fuegos! ¡Presento a Magmasaur! ¡A ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo muerde el bicho! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! A ver Primero tiene un ataque de mordisco Otro de arañazo Usa mordisco y arañazo Gente, bastante Bastante Ataques bastante simples Para ser un Pokémon de tan alto nivel A ver Aquí tiene ¡Dios! ¡Que tira! ¡Vale, vale! Esto ya es el lanzallamas ¡Eh! Esto ya es el lanzallamas Tira un pelotazo de fuego Una bola de fuego ¡Bomba! A ver ¿La podemos recargar? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Que se puede recargar! ¡Ahí va la bola! ¡Fuego gigante! ¡Bomba! ¡Venga, gente! ¡Cómo mola! Y a ver Aquí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene aquí? Eh... Tiene otro botón Tiene otro botón En el que hacía el ataque este de sofoco Que calentaba mucho su cuerpo Vale, gente Creo que sé cómo es Este bicho no puede saltar Pero si pulsas el botón de salto ¡Hace el ataque sofoco! Y se queda ahí como ardiendo con el gas ¡Mirad cómo mola! Y todo el que se acerque se quema Venga, venga Pues primera batalla Pokémon Primera batalla Pokémon Ahí tenemos a dos bichos ¡Vamos! Eh... ¡Magmashore! ¡Magmashore! ¡Te elijo a ti! ¡Pomba! ¡Ay! ¡Ay, que se me muere! ¡Ay, que se me muere! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi pobre Magmashore! ¡Que casi la palma! ¡Dios! Vale, nota mental, gente Si alguna vez iniciáis una batalla Pokémon Procurad no tirar a vuestro Pokémon De 40 metros de altura ¿Vale? ¡Aaah! ¡Malditos bichos! ¡Os enfrentaréis a Magmashore! ¡Toma! ¡Guantazo! ¡Venga! ¡Sofoco Magmashore! ¡Sofoco! ¡Yaaah! ¡Se queman! ¡Se queman! ¡Bola de fuego! ¡Toma! ¡Lanzallamas! ¡Ay, Dios! ¡Venga, hombre! ¡Dios! ¡Que voy reventando todo, gente! ¡Lanzallamas de nuevo! ¡Toma, bola de fuego! ¡Vamos, bichos! ¡Morid! ¡Morid! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Otro lanzallamas! ¡Toma otra bola de fuego! ¡Sofoco! ¡Sofoco de nuevo! ¡Venga, venga! ¡Que se están quemando ahí, gente! ¡Los estoy destruyendo! ¡De hecho, creo que me he cargado ya uno! ¡Me he cargado ya uno! ¡Lanzallamas! ¡Toma Magmashore! ¡Vamos, guantazo! ¡Sofoco de nuevo! ¡Sofoco de nuevo! ¡Venga, vamos! ¡Este bicho es poderosísimo, gente! ¡A este nadie le toca las narices! ¡Toma, guantazo de dama! ¡Esto es un super tanque de fuego, gente! ¡Este tiene los stats de la defensa! ¡Los tiene altísimos! ¡Toma, guantazo! ¡Y te voy a destruir con un super lanzallamas! ¡Dios mío! ¡Vaya bicharraco, gente! ¡Vaya nueva adquisición! ¡Dios mío! ¡Este nuevo Pokémon en la leche! ¡En la leche, madre mía! ¡Madre mía, Magmashore! ¡A ver, a ver! ¡Voy a tirarle una bola de fuego gigante a alguno en la cara, gente! ¡A ver, a ver! ¡A un aladar, no! ¡A la aladar lo respetaré siempre por ayudarme! ¡Mira ese bichito, mira ese bichito! ¡Bola de fuego, super lanzallamas! ¡Llamarada! ¡Toma! ¿Le he dado? Vale, sí, creo que lo he desintegrado. ¡Madre mía, vaya bicho! Y esto puede caminar por la lava, ¿no? ¡A ver, a ver, a ver! Vale, si es que a lo mejor voy a necesitar uno. Como os he dicho al principio, gente, la manera legal, por así decirlo, de capturar uno. Hay que entrar en una cueva súper extraña de los volcanes. Hay que robarle un huevo. Y hay que criarlo desde pequeñito. Y para abrirle el huevo hay que liar una increíble. Así que eso lo haremos. Pero cuando hayamos visto a todos los nuevos animalitos. Cuando hayamos completado, por así decirlo, nuestra poké de... Iremos a cazar uno legalmente, que seguro que es una aventura brutal. Eh, ¿qué me estás contando? Ahí hay un T-Rex de lava. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, espera, 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 cuidado, cuidado. Esto me hace daño, pero da igual. Quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar. Vamos, Magmasore, tú aguantas como un campeón. Vamos, vamos, vamos. Hay que enfrentarse al T-Rex de lava. ¡Mira cómo mola! ¡Mira qué chulo! ¡Oh! ¡Oh, preparamos el super lanzallamas, T-Rex! ¡Por un hecho de fuego, llamarada! Eso no es un lanzallamas, gente. Es una llamarada, pero como la copa de un pino. ¡Dios! ¡Ahí te va eso en la cara, maldito! Toma y rompe las piedras y todo. Ahí viene, ahí viene el T-Rex. ¡Llamarada de nuevo! Lo que pasa es que esto no le da mucho daño, ¿no? Aunque el T-Rex está ardiendo, ¿eh? ¡El T-Rex está ardiendo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ahora grita! Intenta quitarse el fuego gritando. ¡Sofoco, Magmasore! ¡Sofoco! ¡Vamos, vamos! Ahí, perfecto. ¡Ay! 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 ¡Que ya me lo he cargado, gente! ¡Que ya me lo he cargado! De un par de llamaradas se ha caído redondo. ¡Dios! ¡Eh! ¡Tú! ¿Dónde vas? ¡Sofoco! Que vienen a atacarme los pequeños. Pero bueno, ¿qué os habéis creído? ¡Oh! ¡Llamarada mortal! ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! ¡Venga! ¡Huye ahora, bicho, que se está quemando! ¡Y! ¡Toma, aguantadra, hombre! ¡Dios! ¡Eche, gente! ¡Es poderosísimo! ¡Está mamadísimo también, eh! El único que está mamadísimo no era Feroxito, ¿no? ¡Es este también pedazo de bicho! ¡Cómo mola! ¡Súper poderoso! A ver si encontramos otro tiré que no lo he visto muy bien, tío. Los detalles tienen que ser preciosos. Los detalles de... ¡Eh! ¡Eh! ¡Dos hermanos! ¡Hola, hermanos! ¡Madre mía! Si es que van andando tranquilos por los ríos de lava. Si es que esto es increíble. ¡A la otra avalancha por ahí! ¡Eh! ¿Tú dónde vas? ¡Deja de atacar a los inocentes! ¡Eh! ¡Mak Masor usa llamarada! ¡Toma, Dios! ¡Vaya explosión que meten! Si es que me los he cargado a los dos. ¡Ah! Esto arrasa con todo, gente. Esto es una bestia. Una bestia pardísima. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Deja al pobre bicho inocente! ¡Mak Masor llamarada! ¡Toma! ¡Madre! Si rompe piedras y rompe todo esto, lo rompe todo. Esto es una bestia. Oye, que me está pegando por ahí un pajarito. ¡Sofoco! ¡Que se queme! ¡Y! ¡Pégalo un guantazo, hombre! ¡Pégalo un guantazo al pajarito este! ¡Ah! ¡Sofoco de nuevo! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Tú! ¡No me entras a pegarme, no, compañero! ¡Por favor! ¡Déjame en paz! ¡Madre mía, gente! ¡Pues este es nuestro nuevo Pokémon tanque invencible, indestructible, que tira llamaradas gigantes, que... ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Que me han salido aquí dos basiliscos de debajo de la tierra! ¡Llamarada! ¡Toma, hombre! ¡Basiliscos a mí! ¡Venga, hombre! ¡Sofoco! ¡Sofoco, Magmasur! ¡Venga, vamos! El basilisco... ¿Ya han caído? ¿Ya han caído los basiliscos? Bueno, pues esto es lo que dura un basilisco. ¡Toma! ¡Otra llamarada ahí, por si acaso! ¡Ay, ay, ay! ¡Que vienen a atacarme todo el mundo! Pero bueno, ¿por qué me odiáis? Solo porque voy quemando el mundo a mi paso. No hay por qué odiarme. ¡Dios! A ver, a ver, que me quedo enganchado. Ahí hay un basilisco que todavía está vivo. A ver, a ver, a ver... ¡Mira, mira, mira cómo se carga el fuego, tío! ¡Es que empieza a salir fuego ahí, súper blanco por todas partes! Y... ¡Cuidado con el basilisco! ¡Llamarada! Creo que no le he dado, creo que no le he dado, pero no pasa nada, nos ponemos aquí ahora mismo. Miramos para ellos, cargamos el fuego de nuestro interior. Mirad cómo se pone su espalda. ¡Toma, llamaradón! ¡Llamaradón en tu cara! ¡Sofoco! ¡Quémate, basilisco! ¡Quémate! ¡Toma, mordiscazo! ¡Toma, guantazo! Y es que lo malo es que es muy lento, gente. Al ser un tanque es más lento. ¡Ahora, mira, ya se quemó el solo! Se ha muerto matándome. ¡Se muere pegándome, gente! ¡Se está quemando ahí continuamente con los sofocos, con las llamaradas y no me hacen absolutamente nada! Este bicho está mamadísimo, gente. Esto es poderosísimo. Esto es una bestia. ¡Cómo mola! ¿Qué me decís, gente? ¿Os gusta? ¿Os gusta o no? Mi nuevo Pokémon en la leche, ¿eh? Pero bueno, gente, aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Hoy hemos probado el poder de un nuevo Pokémon. En el siguiente episodio vamos a movernos de lo que viene a ser el volcán y vamos a ir a visitar los otros dos biomas que nos faltan, ¿no? Eh, yo creo que sí. Vamos a intentar capturar otro si no lo encontramos, algún nuevo Pokémon. Y nada más, yo creo. Este ha sido absolutamente espectacular. Es poderosísimo. Mira, mira, mira. Cargamos de nuevo el lanzallama. Mirad. Es que mira cómo se le pone la espalda. Se entiende por completo. ¡Llamarada! Creo que he fallado. No, 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 no he fallado. No he fallado. Le he dado de lleno un llamarada de nuevo en tu cara. ¡Toma! ¡Sofoco! ¡Que se queme ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, venga! Dios, si es que enviamos el gas y el gas va quemando poco a poco absolutamente a todas las personitas que hay por aquí cerca, a todos los otros dinosaurios. Y es normal que se enfaden conmigo, vengan a intentar pegarme los pobres porque es que soy muy dañino. Este bicho es contaminante de narices, gente, pero de narices, ¿eh? Pero nada más, gente, como siempre, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Así que... ¡Ah, que me cae la avalancha encima! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, Magmasur! Tranquilo, tranquilo. Bueno, la hemos parado para que no le pegue a ningún otro bichito. Si queréis pronto un nuevo episodio, si os está gustando la serie, por favor, gente, apoyadla con un montonazo de likes. Y seguiremos nuestra captura Pokémon. Nada más, como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y si nos vemos en el siguiente episodio. Encantado de conocerte, mi pequeño Magmasur. Te quiero. Estás mamadísimo. Adiós. Que se le cae baba en forma de lava. Esto es increíble. Adiós. ¿Y cómo serán sus cacas, eh? ¿Serán sus cacas pelotas de lava? ¿O serán como siempre? ¿O este bicho no caga? No lo sé. No lo sé. Ya lo descubriremos. Adiós.